Los títulos de Andesa acumulan una caída desde los máximos de 2017 superior al 20%. Tiempo atrás hemos hecho referencia en múltiples ocasiones al soporte de los 17,60 a 17,65 euros, antes importante zona de soporte. Este soporte Superforo nada más comenzó en la semana pasada y el precio se ha descolgado en un abrir y cerrar de ojos hasta marcar un mínimo anual en los 16,33 euros a hora soporte. Correciones puntuales aparte hemos de reconocer que tenemos en teoría a la eléctrica a las puertas de importantes soportes de medio y de largo plazo como es la que le confiere la media de 200 semanal o la media móvil simple de las últimas 200 semanas. Históricamente este nivel de precios acostumbra a funcionar muy bien como soporte, mucho mejor de lo que lo hace la media diaria en los 16,16,10 euros.